En la Ciudad de México, Santiago Taboada rindió ya su primer informe de gobierno como alcalde, Benito Juárez, y yo pues lo recibo y lo saludo aquí en el foro. Santiago, pues tres años. Ya cuatro, ya cuatro, ya este es nuestro cuarto año. Muy contentos porque fue un evento muy nutrido, porque tuvimos la oportunidad de decirle a los vecinos los logros, insisto, ya en el marco de estos cuatro años, principalmente en el tema de seguridad. El Inegi, en la encuesta de percepción, en la última encuesta de percepción, nos pone como la alcaldía más segura para vivir en la ciudad y la segunda más segura para vivir en el país. Y no tiene que ver con un tema de que no pasen cosas. Lo único que estamos haciendo es que nosotros hemos venido avanzando en términos de seguridad y hemos venido desmantelando redes que de una u otra manera impactaban en la alcaldía. Y nosotros tenemos un compromiso también muy particular con las mujeres, con el espacio público. Nosotros transformamos la Universidad de la Mujer en una casa aliada, es decir, en un refugio de estos que el gobierno le quitó el dinero a las mujeres. Estos refugios para mujeres víctimas de violencia. Estamos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido. Y también decirle a la gente que en el tema del espacio público seguimos garantizándoles precisamente que Benito Juárez pueda ser una alcaldía en donde se invierte el dinero y se invierta para que tengas una buena escuela, un buen deportivo público, una buena banqueta, una buena calle. Porque lamentablemente hemos visto tragedias las últimas semanas en donde inclusive hasta por una coladera rota han perdido la vida dos mujeres en esta ciudad. Pero no en tu alcaldía. No, no, no. Por supuesto que no. Dime una cosa, Santiago. En estos cuatro años, ¿cuál es el logro del que tú te sientes más orgulloso? Que dices, qué bien salió esto. Sin duda el programa Blindar Benito Juárez. El programa Blindar Benito Juárez no solamente ha generado buenos números para la alcaldía, sino que es un programa que se ha estado replicando en otras alcaldías de la Ciudad de México. En Miguel Hidalgo, en Álvaro Obregón, en Tlalpan, en Azcapotzalco, precisamente con la intención de que es una buena práctica en materia de seguridad. Hablamos de coordinación sin duda, pero este programa tiene que ver no solamente con un tema de policías, tiene que ver con un tema de tecnología, tiene que ver con un tema de herramientas, de capacitación. Algo que hoy, de una u otra manera, en este dilema que nos están planteando si militarizar o no, esta es una buena práctica, este es un buen ejemplo de cómo en una estructura municipal, o en este caso desde la alcaldía, puedes, con policías civiles bien capacitados, puedes dar buenos resultados. Oye, y el lado B, ¿cuál es el que dice? Ah, pues este funciona regular, la verdad es que sí tenemos que revisar este programa. A ver, yo creo que uno de los grandes pendientes también que tenemos es seguir invirtiendo, y bueno, nos tocó la pandemia, en parte que tiene que ver con casas de cultura. Tenemos todavía un pendiente ahí para mejorar la infraestructura cultural, porque también decidimos apostarle a la industria cultural, es decir, muchas de estas compañías teatrales se quedaron sin apoyo. Y decidimos mejor darles también un apoyo a ellos para que pudieran hacer sus presentaciones y para que pudieran sus creaciones llegar a buen puerto. ¿Dónde pueden los y las vecinos de tu delegación checar todo lo que dijiste en tu...? Bueno, ahí estuvimos estos días entregando el informe en la página de internet de la alcaldía. Estamos todavía en estos días haciendo un gran esfuerzo por seguir comunicando nuestro informe de actividades, precisamente porque de esto se trata de comparar de cómo en una ciudad sí se pueden hacer las cosas mejor, de cómo en una ciudad tenemos un ejemplo de que hemos construido la alcaldía menos desigual de este país, porque no importa de qué lado de la alcaldía vivas, tienes buenos servicios, tienes seguridad, tienes calidad de vida. Y eso es lo que queremos construir también en un proyecto de ciudad. Santiago Zabada, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Cuídate mucho. Gracias.